Música Siente este ritmo avivado Que de hace tiempo nos ha llevado Mensaje de aliento para quienes siguen creyendo Y seguimos creyendo Lejos de lo complicado Y siempre de nuestra mano Para decir lo que siento Reggae conciencia es vida y pureza Reggae conciencia Reggae conciencia toma nación Reggae conciencia es liberación Música Sigue, sigue en tu rebelión Acabando las fuerzas del opresor Tú sabes bien que de lo alto Hay bendiciones para seguir luchando Lejos de lo complicado Y siempre de nuestra mano Para decir lo que siento Reggae conciencia es vida y pureza Reggae conciencia Reggae conciencia toma nación Reggae conciencia es liberación Insistir, persistir Persistir, pero nunca dejar de sentir Insistir, persistir, pero nunca desistir Lejos de lo complicado Y siempre de nuestra mano Y siempre de nuestra mano Para decir lo que siento Reggae conciencia es vida y pureza Reggae conciencia Reggae conciencia toma nación Reggae conciencia es liberación Reggae conciencia es vida y pureza 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 Lejos de lo complicado Y siempre de nuestra mano Y para decir lo que siento, reggae conciencia, reggae conciencia, reggae conciencia toma nación, reggae conciencia llegando a nuestra nación Y seguimos creyendo, reggae conciencia, 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 Y seguimos creyendo con Providencia de Corazón.